chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego en esta ocasión vengo a dar mi opinión con respecto a vanguard muchos me han preguntado que si vale la pena comprarlo o no yo ya después de tener una semana jugando lo voy a dar mi opinión con respecto al juego y bueno se departen si gustan comprarlo o no pero es mi opinión personal con respecto al juego y vamos a comenzar hablando en principio de la campaña hay muchos jugadores viejos de calo turi que vienen jugando todas las franquicias yo no soy tan viejo jugando calo turi hay muchas campañas que yo ni la jugué hay muchos calo turi que yo ni lo jugué yo juego calo turi de modern warfare 2019 para acá o sea modern warfare 2019 placo guerra fría y lo que es fan wall actualmente y cold wall estos son los juegos que yo he jugado de calo turi los viejos simple y llanamente los vi pues yo nunca tuvo una consola nunca con una pc ni nada de ello y pues ahora lo disfruto bueno en principio con respecto a la campaña comparada con otras campañas que jugué la de modern warfare juguela de cold wall la campaña de van wall está 10 de 10 está muy buena aunque doy mi opinión con respecto a otros creadores que dicen que debieron ponerle un poquito más con respecto a centrado en la misión de la campaña recuerden que la campaña tiene una misión lo que ya la jugaron y lo que no la han jugado que ya la vieron la campaña tiene una pequeña misión pero luego todo se centra en la historia de cada uno de los operadores o desde el equipo del equipo fénix entonces se centró mucho en eso y tuvo su super guay pero en principio digo que le faltó un poquito más de algo algo para que hubiese sido un boom pero estaba muy buena la campaña y lo que juegan por ejemplo calo turi que una de las cosas más importantes para ellos son la campaña yo les recomiendo que compre van wall por la campaña si es que eso te interesa porque la campaña está muy buena la campaña está corta dura más o menos cuatro horas y media cinco horas yo me tomé yo me tomé casi seis horas por el tema de que habían algunas misiones que me trolearon bastante y no la pude completar pero pero al final me divertí mucho y estaba super guay ese es el tema de la campaña la campaña le doy un 9 de 10 le doy 9 porque como que le faltó algo no es que está mal ni tiene problema ni nada sino como que le faltó algo para que sea mucho mejor pero está bien ahora entramos al tema del multijugador el multijugador tenemos un multijugador bastante dinámico muy divertido muy fluido o sea la experiencia vivida aquí en este multi es mucho mejor que la que viví en corwall y es comparada con la demo del walfall el mismo motor gráfico pero un poco más actualizado y la búsqueda por habilidad o el speed map maker no es tan agresivo no es tan agresivo como el de corwall o sea que aquí uno se divierte más y más el tema de las filtraciones con respecto a el ritmo de combate es algo muy muy bueno es una de las mejores cosas que pudieron agregarle el juego uno de los problemillas que tiene el multijugador ahora mismo es que uno no puede seleccionar los mapas los mapas son 20 mapas y te salen aleatorios en el caso de que juegues por acá en lo que es partida rápida ahora bien tenemos acá el da house que está 24 7 para mí es el mejor que actualmente está porque en principio los mapas del multijugador son 20 está muy bien desarrollado muy hermoso muy bonito se pasaron con los mapas del multijugador pero yo no soy de jugar en mapas grandes si tú eres como yo que te gustan más los mapas pequeños como por ejemplo si me en su house y esos mapas así donde la pelea es frenética constantemente pues en los mapas grandes no te van a gustar y pues yo opté por jugar más aquí en the house que incluso es mejor para subir las armas de nivel ya que es un pequeño problema aquí en vanguard que subir un arma de nivel si eres un jugador básico como yo en el tema de que mata de 30 40 50 personas por partida te vas a tomar entre 6 y 7 horas para subir un arma al nivel máximo ahora si tú eres un jugador pro player que mata de 50 en adelante 50 80 100 pues en un promedio de 4 horas 4 horas 3 horas y media se puede subir un arma a nivel máximo ya que tiene 70 niveles un arma pero los jugadores básicos los que no matan mucho como yo pues cogemos mucha lucha subiendo un arma de nivel la parte de esas personas que no tienen mucho tiempo para jugar calor dure se le va a hacer difícil esperemos que cuando integren vanguard a watson en el modo de botín tengamos mucho más experiencia para poder subir esas armas más rápido porque en vanguard es muy tedioso subir las armas en el multijugador como ya le dije con el promedio de matar 30 40 50 personas por partida te tomas unas 7 horas en el zombi te va te tomas 15 horas incluir un arma de nivel jugando zombi el zombi vamos a hablar más ahora vamos a terminar con el multijugador si compraste o si quieres comprar el juego por el multijugador pues tengo buenas noticias para ti en el juego está muy bueno la búsqueda por habilidad no es tan agresiva el 80 por ciento de la partida uno se divierte me divierto mucho no tanto a tiendas pao porque aquí gente están recurriendo a utilizar simplemente escopeta ese es un tema bastante importante que hay que arreglar con respecto a la escopeta si están todas rotísima es absurdo que una escopeta tenga más alcance que un subfusil y te mate de un tiro no importa en qué parte del cuerpo te dé te va a matar de un solo tiro la escopeta entonces aquí en este mapa muchas veces la experiencia se daña por el tema de que mucha gente usa escopeta y que el respawn está roto la gente te aparece mucho por encima y la vaina de pues de los morteros es muy tedioso que aturde mucho la pantalla y esas cositas que hay que arreglar algunos de problemas que clic en la partida que hay que arreglar con respecto al clic que hay de la materia oscura del zombi de la tome eso hay que arreglarlos una que otras cosas de las ventajas en la mayoría de la partida la ventaja como que no funciona en una partida que funciona y en otra no los camuflajes de las armas están hay algunos camuflajes o de desafío de camuflaje que son totalmente absurdo no vale la pena o sea como que no tiene sentido algunos desafíos que ponen en algunas armas pero es un reto el desafío de esta franquicia de vanguard para sacar lo que es la materia tome y sacarle la materia de zombi es un total reto no es tan fácil como lo fue colgual o model warfare y no dedica que sea difícil sino como que algunos desafíos son tedioso y es un reto o sea te va a tomar mucho más tiempo en el tema de que hay que subir las armas y cuesta mucho y luego sacar el desafío que también va a costar mucho tiempo o sea es un reto total tener esta materia al fin y al cabo pero como yo soy jugador para este tipo de contenido de sacar materia camuflajes y ello pues el reto voy por ello y otro de los temas con respecto a los operadores los operadores también tienen su propio nivel de rango para desbloquear skin y variantes exclusivas como por ejemplo esta que está acá es algo nuevo y diferente yo les recomiendo que compren pues el vanguard yo les voy a recomendar que lo compren por respecto a todo el contenido que hay si tú eres jugador fijo o juegas mucho acá los turistas ahora si tú eres ese tipo de personas que no tiene tiempo para jugar al multijugador y subir las armas aquí y trabajas mucho o tal vez no tienes dinero porque eres de latinoamérica para comprar vanguard es mentira mentira es broma si no tienes la capacidad para comprar el juego pues no te preocupes tenemos a watson todavía watson está ahí y es totalmente gratis para la comunidad e incluso todas estas armas se van a incluir en watson el 3 de diciembre incluyendo los operadores pero los operadores vas a poder desbloquearlo las esquinas las variantes que van a venir en los pases de batalla para tener este tipo de skin estas esquinas no se van a poder desbloquear en watson si no tienes el multijugador comprado porque estas esquinas solamente se pueden conseguir acá en el juego subiendo el operador de nivel y pues desbloqueando la acá y ya saliendo del multi pasándonos al zombi tenemos el zombi el hype de bangwall antes de que salga literalmente era por el modo zombi esperábamos que el zombi iba a ser mucho más teníamos teníamos una expectativa mucho más amplia del modo zombi que la del multi la del multi por el esquina makele y porque el juego de segunda guerra mundial a mucho no le gustan pero resultó que el zombi nos decepcionó a todo el zombi es súper aburrido es muy estático que me pregunta yo en cuál es mejor zombi de colgual o de bangwall el de colgual es mucho mejor es mucho más divertido porque porque ya el de colgual tiene un año de desarrollo tiene más o menos cinco mapas seis mapas de ronda que son bastante bueno bastante divertido mientras que aquí nos pusieron un mapa bastante absurdo un mapa muy absurdo y muy 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 aburrido 100% aburrido colgual cuando salió salió con el mapa de 10 máquinas y en maquinera de ronda con un mister era algo básico pero teníamos algo divertido para nosotros poder jugar durante pues el tiempo que sea necesario hasta que salga nuevo contenido y así fue y cada vez que salía algo nuevo de zombi pues no había tanta queja a la gente como que no había ni ni tanto hay ni había tanta queja mientras que aquí en el bangwall tenemos una una decepción grandísima el modo que nos pusieron es muy demasiado aburrido y los desafíos de las armas con el simple tema de que en un arma tenemos que matar porque el 4000 zombi tenemos que matar 4000 zombi y el otro desafío que es este que está acá que tenemos que matar 10 zombi rápidamente 50 veces esto es muy tedioso porque el tiempo de matar un zombi a otro es muy cortito y pues no te da entonces las rondas de los zombi aquí no te salen 10 zombi consecutivos tú tienes que estar en la ronda bien adelante para que te salgan 10 zombis y es muy muy tedioso tener que matar 10 zombis rápidamente 50 veces esto te toma más o menos cuatro horas y media tú con tu arma al máximo ya por ejemplo yo la subo de multijugador y luego la traigo aquí a zombi para sacar el oro y pues me toma cuatro horas y voy a sacar el oro con mi arma al máximo o sea si entro a jugar con el arma desde el nivel uno para subirla al máximo en zombis te tarda como 15 horas y luego unas cuatro horas más para sacar el camuflaje eso es es absurdo es una loquera te pasaron aquí en zombi con respecto a eso pero bueno primero de diciembre cuando salga la primera temporada de bangwall supuestamente vamos a tener mucho contenido nuevo van a arreglar el tema de las armas con el pack a pound o sea se van a poner el camuflaje después de potenciar la van a incluir nuevo mapa de ronda supuestamente y se viene un montonazo de cosas nuevas así que si es por el zombi que compras bangwall pues no te lo recomiendo porque el zombi es muy absurdo muy aburrido pero si tienes esperanza pues como yo que en la primera temporada o más adelante van a sacar nuevo contenido y tal vez se vuelva muy divertido pues cómpratelo y diviértete ahora bien con respecto al tema de las ediciones jon que edición me recomienda yo le recomiendo la mayoría que se compren la edición normal la de 60 dólares porque comprarse el juego por 100 dólares por unas dos skin que te van a dar gratis como que no vale la pena y te van a dar un pase de batalla con 20 salto de nivel el pase de batalla te lo puedes comprar con 10 dólares o sea con 60 comprarte el juego más 10 dólares de 70 ya va a tener el pase de batalla mientras que vas a invertir 100 dólares por ejemplo acá en latinoamérica 100 dólares en el juego por una de otras skin que son con fea y supuestamente unas armas con trazadoras que no se ve para nada y que la mayoría están bugeada pues no vale la pena yo les recomiendo la mayoría que se compre la versión normal del juego ya que ésta trae el multijugador trae la campaña trae el zombi y trae todo lo que tú necesitas pues para jugar y divertirte lo único que trae de diferente la versión definitiva son tres operadores y un pase de batalla gratis que te van a dar pues en la primera temporada quieres coleccionista de operadores y armas pues te lo compras la versión definitiva pero si no cómprate la versión normal que al final es lo mismo todo chico así que bueno hasta aquí este vídeo con respecto esta es mi opinión en principio el juego de multijugador está muy divertido zombi muy aburrido la campaña muy buena y nada a los jugadores de caloturi no hay que decirle estas cosas para que te lo compren pero hay muchas personas que tienen duda y otros me va a preguntar yo aunque me compro van gual o para el fin tú eres que sabes tú eres que decide yo no soy jugador de para el fin no me gusta para el fin porque como le dije yo no a mí no me gusta jugar multijugadores en mapas grandes y para el fin es eso aparte de que yo soy creador de contenido y yo no pienso hacer contenido para un juego te paga yo hago contenido para un juego gratis es cuarto literalmente igual son incluye lo que es van gualco al igual que son de paga pero tenemos un battle royal totalmente gratis y para el fin no tiene nada gratis entonces yo no voy a hacer contenido para una comunidad de paga yo hago contenido para una comunidad que juega a juegos gratis como walton así que hasta que este vídeo espero le haya aclarado alguna duda o lo haya convencido de cualquier inquietud y pues nos veremos en la próxima chao chao